En los camiones de Argos, llevamos mucho más que cemento y concreto. Llevamos viviendas para miles de familias. Llevamos obras que engrandecen regiones y acercan personas. Llevamos oportunidades que generan empleo. Y llevamos espacios donde miles de niños avanzan hacia el mañana. Ese es el valor que llevamos por dentro. Ser luz verde para Colombia. Argos. Luz verde.